Ojalá Sé que pronto vas a arrepentirte de lo que pasó Y vas a llamarme cuando estés borracho pidiendo perdón Y en el suelo te voy a mirar y ahí mismo te voy a pisar Para que sientas lo que se siente estar en mi lugar Quiero que te vaya a amar Y que no puedas ser feliz ni siquiera por un momento Y que se te acabe el agua si un día estás en el desierto Lo siento, pero el karma no falla en el intento Yo quiero verte llorar Que por las noches tengas pesadillas del remordimiento Que el dolor que me causaste a ti te consuma por dentro Lo siento, pero la neta espero Que esa vieja por la que me dejaste Te pongan los cuernos Quiero que te vaya a amar Y que no puedas ser feliz ni siquiera por un momento Y que se te acabe el agua si un día estás en el desierto Lo siento, lo siento Lo siento, pero el karma no falla en el intento Yo quiero verte llorar Que por las noches tengas pesadillas del remordimiento Y que el dolor que me causaste a ti te consuma por dentro Lo siento, pero la neta espero Que esa vieja por la que me dejaste Te pongan los cuernos Que por las noches tengas pesadillas del remordimiento Que por las noches tengas pesadillas del remordimiento Que por las noches tengas pesadillas del remordimiento Que por las noches tengas pesadillas del remordimiento